¿Cómo aplicar filtros? Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Cristo. Soy ingeniero mecatrónico y tengo una maestría en tecnología de cómputo. En este video vamos a aprender cómo aplicar filtros utilizando el software Octave. Como vemos en la pantalla, lo primero que debemos hacer es obtener una imagen a la cual le vamos a aplicar los filtros. En este caso nosotros tenemos una imagen que se llama imagen 1. Esta imagen es, obviamente es una imagen que no está sujeta a derechos de autor y es una señora con un sombrero y unas hojas detrás. Bien, entonces a esta imagen nosotros lo primero que debemos hacer es cargarla. Podríamos utilizar el Command Window, pero como le vamos a aplicar varios filtros, vamos a utilizar varias técnicas, entonces vamos a trabajar un script. Lo primero es declarar la variable i, que es nuestra variable rgb, y vamos a igualarla a imread. y el nombre de la variable, de la imagen, perdón, que se llama imagen1.jpg. Listo. Ahora le vamos a dar, cerramos y ahora le damos imshow y podríamos nosotros ver nuestra imagen1.jpg. Bien, vamos a guardar nuestro script. Debemos recordar que siempre debe estar en la misma carpeta donde está nuestra imagen, a no ser que nosotros acá en la ruta le demos, en el nombre le demos toda la ruta. Listo, lo voy a guardar en la misma carpeta y se va a llamar filtros1.jpg. Listo, guardar. Bien, vamos a correrlo acá, filtros1.jpg. Y vemos nuestra imagen acá en rgb. Ya que nosotros vamos a trabajar acá con filtros y con diferentes herramientas que corresponden al tratamiento de imágenes, no se nos puede olvidar cargar el paquete que corresponde a imágenes. Entonces, para eso entonces, pkg, lo escribimos en el command window, load image. Le damos enter y ya quedó almacenado nuestro paquete. Ahora sí ya podemos utilizar todas las funciones aquí en el editor. Bien, ya vemos nuestra figura. Entonces aquí le vamos a colocar figure. Listo, ya vemos nuestra imagen en rgb. Ahora lo que vamos a hacer es convertirla a escala de grises. Entonces, vamos a convertirla y almacenar en la variable gris igual a rgb2gray. Y colocamos nuestra variable de rgb. Ahora vamos a mostrar nuestra imagen en escala de grises. Y en show gris. Listo, nuevamente guardamos y ejecutamos nuestro script. Ok, figura no es, es feature en inglés. Listo. Lo bueno de esto es que nos dice exactamente dónde tenemos nuestro error. Ya que, pues, podemos cometerlos. Ahora sí, veamos cómo se carga nuestra imagen en rgb y en escala de grises. Bien. Ahora, lo que queremos es utilizar, en primera instancia vamos a agregarle ruido a nuestra imagen. ¿Por qué quisiéramos agregarle ruido? Es decir, dañar la imagen. Por ejemplo, cuando queremos utilizar un pedazo de la imagen para desenfocar la cara de alguien o para evitar que se vea algo con mucha nitidez. Por ejemplo, cuando se utilizan en las películas el croma, es decir, la pantalla verde detrás, como la que estamos utilizando acá, para que no se vean los bordes tan nítidos de una persona. Entonces, se desenfoca un poco el borde y de esta manera genera un poco más de realismo. Si no, se vería bastante artificial. Entonces, vamos a mirar cómo podríamos nosotros agregar ese ruido. Vamos a irnos aquí a documentación y vamos a buscar aquí en Function Index y vamos a colocar IM Noise. Como vemos, aquí no nos sale absolutamente nada en esta documentación. ¿Por qué? Porque esta documentación es única y exclusivamente para la parte básica de Octave. Si nosotros queremos utilizar la parte, digamos, de imágenes o de otros toolbox de Octave, debemos irnos a Internet. Entonces, vamos en Google y vamos a colocar IM Noise, perdón, IM Noise en Octave. Y aquí vemos el function reference y aquí tenemos toda la ayuda de Octave, de todos los paquetes y de toda la parte básica también. Nos dice que function lo podemos utilizar como el IM Noise, como A y un tipo, o también con las opciones, dependiendo del filtro o el ruido que nosotros le colocamos. Vamos a colocar un ruido gaussiano y un ruido Salt & Pepper a la misma imagen. Entonces, vemos que para el ruido gaussiano tenemos que utilizar la media y la varianza. Estos valores deben estar entre 0 y 0.01, con 0.01 el máximo y 0 el mínimo. Y en Salt & Pepper tenemos la densidad, se le aplica al 100% de la imagen. Entonces, vamos a perder algunos pixeles cambiándolos de color a negro o a blanco. Bien, entonces, como ya sabemos cómo utilizar Salt & Pepper y Gaussian o gaussiano, entonces vamos a ir aquí al editor y vamos a colocar nuestra imagen. Vamos a colocarle una variable que se llama IM Ruido y la vamos a igualar a el ruido que le vamos a colocar. Para ello, pues, IM Noise y como habíamos visto en la ayuda necesitamos colocar primero la fuente, es decir, la imagen o la variable en RGB o en escala de grises en este caso, que va a ser gris, coma, y ahora sí la opción o el ruido que nosotros le coloquemos. Entonces, en primera instancia vamos a colocar el gaussiano. Debe estar entre comillas sencillas, gaussian, en inglés obviamente. Coma, y como vimos debemos colocarle la media y la varianza, ambas entre 0 y 0.01. Para poder visualizar esto mejor voy a utilizar la máxima en ambas. Entonces, 0.01, 0.01. Cerramos y colocamos acá. Ahora, pues, voy a mostrarlo en otra figura. Figures, coma, IM Show, IM Ruido. Listo. Y voy a guardar y a ejecutar el script. Entonces, vemos que nos salen las tres imágenes. Esta imagen está aquí con el ruido gaussiano. Esta imagen que vemos aquí en la mitad, pues, es la imagen original, pero en escala de grises. Y esta imagen que está aquí, pues, es la imagen en RGB. Listo. Vemos, entonces, pues, la diferencia entre las tres imágenes. Aquí, pues, si nosotros aumentamos vamos a poder, o si volvemos a aplicarle un ruido gaussiano sobre esta imagen, vamos a ir desenfocando cada vez más la imagen hasta obtener algo que no es visible, que no se puede identificar. Listo. Cerramos acá. Vamos a cambiar, entonces, nuestro ruido. Vamos a declararle aquí un ruido 1. Y aquí, ruido 1. Ahora vamos a obtener otra imagen. Copiamos. Y pegamos nuestra... Y aquí le vamos a colocar, entonces, que va a ser Salt and Pepper. Aquí solamente tenemos uno, que es la densidad. Entonces, le vamos a poner igual, 0,05, que es la máxima. Listo. Y este se va a llamar ruido 2. Y aquí ruido 2. Listo. Nuevamente guardamos y vamos a ejecutar nuestra... Nuestra imagen. Entonces, vemos aquí la figura 3, el ruido gaussiano, ya lo vimos. Vamos a ver, entonces, aquí... Como la imagen ha perdido calidad, hemos agregado puntos negros y puntos blancos. Listo. Entonces, de esta manera, pues, vamos a poder, digamos que ir agregando ciertos ruidos. Es importante, o podríamos nosotros utilizarlo, cuando queremos volver o dar la intención de que una película, por ejemplo, un video, es viejo, es antiguo. Entonces, presenta ciertos ruidos, no tan exagerados como este, pero sí presenta, en ciertos momentos, algunos puntos blancos y negros. Bien. Ahora, vamos a aplicar un filtro. Entonces, vamos a ir a lo mismo, aquí en Internet. Vamos a buscar filtros en Octave y se utilizan con IM Filter. Listo. Octave. Listo. Y nuevamente nos va a llevar a la misma referencia. Uy, vamos a pedir también buscar acá. Pero bueno. Aquí nos dice que podemos utilizar el IM Filter con la imagen y con el filtro. Este filtro puede ser, o podemos también utilizarlo con filtros ya prediseñados, ya hechos. Que es, utilizando, por ejemplo, el F Special. Listo. Entonces, si queremos saber, aprender a utilizar el F Special, que es para crear precisamente estos filtros, o obtener los filtros ya precargados de Octave. Entonces, vamos a buscar aquí, F Special en Octave. Y vamos a ver aquí que podemos tener convoluciones, podemos tener un promedio. Esto puede ser también para no hacer aplicado a toda la imagen, sino una porción, o podemos también determinar el tamaño de la matriz. Podemos utilizar matrices de 3x3 hasta NxN, en algunos filtros, en algunos otros de 5x5, porque la idea es que vamos a ir recorriendo esa matriz por toda la imagen y así obtener los filtros. También tenemos filtros gaussianos, filtros logarítmicos, laplacianos, y por aquí tenemos también filtros para detección de bordes, como el Sobel, el Prewich y el Critch. Entonces, vamos a utilizar el filtro Sobel y el filtro Laplaciano para detección de bordes que sean visibles. Entonces, lo primero que vamos a utilizar acá es, vamos a obtener el filtro, entonces, filtro, vamos a declarar la variable filtro, y es igual a F Special, entre comillas, simples, entonces vamos a colocar Sobel. Sobel, es el primero que vamos a utilizar, listo, y de aquí, pues ya cargamos el filtro, ahora vamos a utilizar IMFiltro1, igual a IMFilter, y como vimos, es la variable en RGB y el filtro. Entonces, IMFilter, la imagen que va a ser gris, no se nos olvide, siempre lo vamos a trabajar, o lo estamos trabajando sobre escala de grises, no estamos trabajando todavía sobre una imagen en RGB. Entonces, IMFilter, entonces, filtro, listo, listo, de hecho vamos a colocarle filtro1 para utilizar ahorita el filtro2 para la Aplaciano. Listo, filtro1, y vamos a utilizar el filtro2, igual a F Special, Laplaciano, en comillas, simples, Laplaciano, cerramos, y luego IMFilter2, igual a IMFilter, gris, coma, filtro2, listo, punto y coma, y ahora vamos a colocar, figure, coma, IMShow, IMFilter1, punto y coma, y nuevo, una más, IMShow, aquí nos sale, digamos que una, una sugerencia, entonces le damos doble clic y nos evitamos estar escribiendo todo, y aquí nos salen todas las variables que podemos tener ahí, vamos a utilizar filtro2, doble clic, cerramos, punto y coma, guardamos, y ejecutamos nuestro escrito. Entonces, vemos que nos ha cargado todas las imágenes con todos los diferentes filtros, aquí tenemos el filtro Laplaciano, donde vemos que sale todo negro y se han detectado los bordes, algunos, dependiendo de la matriz que nosotros utilicemos, es una matriz estándar, entonces, pues, digamos que tiene una eficiencia más o menos, pero podemos mejorarla. Tenemos en segunda instancia el Sobel, que está divido en dos partes, en los detección de bordes horizontales y detección de bordes verticales, en este es una detección de bordes horizontales, listo, igual, es una matriz genérica que está implementándose en el software de Octava. Y con esto, pues, sería todo por el video, muchísimas gracias, y sigan trabajando con el software. Hasta luego.